¿Qué significará diálogo intrépido, José Luis? ¿Diálogo intrépido? Sí. Pues... ¿Qué pasas a los hechos rápidamente? O sea, el diálogo... Oye, que vamos a hacer, no sé qué y tal, pero de repente... Bueno, que vamos a hablar y empieza ya la parte activa. A los hechos. Sí. Me remito. Julio, ¿y qué significará diálogo intrépido? Pues lo que tenemos aquí por el momento. Y lo que deben estar pensando los espectadores, a ver de qué van a hablar. Dice, nos han caído unos intrépidos esta noche. Julio, ¿tú eres novelista o eres poeta? Depende de los días y depende de la... Bueno, poeta ya no, poeta ya me retiré hace mucho. ¿Y cómo uno deja de ser poeta? Por ejemplo, él iba para Cura y se cambió. No, compadres. Él se cambió, pero dime tú, tú eres poeta, ¿se quita uno de poeta? No. Es como de cura, ¿no? No ves a José Luis. Yo llevo predicando, ni te lo puedes imaginar. Es verdad que tú en Toledo le intentaste introducir un micrófono al cardenal... Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Yo lo cuento luego. Tú lo cuentas luego. Es que no lo ha contado ahora antes. Julio, ¿y un poeta qué es? En televisión, en un momento determinado, nos encargaron el jefe de culturales, Gonzalo Vallejo, cogió la lista... Estaba Rafael Lanzón, de director general, y dice, vamos a terminar la emisión de todos los días con el rezo del Padre Nuestro. Y después la bandera y el himno nacional. Digo, pues es una mezcla muy buena, a mí me parece una idea maravillosa. Qué pena que no se os haya ocurrido antes. Y entonces coge Lalo Vallejo, la lista de realizadores, colaboradores de televisión, y nos llama a los tres que menos dinero habíamos ganado ese año. Que éramos Fernando Mendes Leite, Josefina Molina y yo. Y nos encargan unos padres nuestros que consiste en que rodemos imágenes de la vida cotidiana y una voz que no sea del locutor, ni de nadie conocido, ni nada, rece un padre nuestro. Con lo cual, la gente te decía que no te he rezado, y tú me he rezado el padre nuestro. Pues yo no. A Fernando Mendes Leite, en Sevilla, un policía municipal, le digo, me he rezado el padre nuestro. Y yo, no, yo cosas así de orden y eso sí, pero yo he rezado el padre nuestro. Otro afinó más, otro municipal, le debió coger a la afición a los municipales. Yo creo que estaba medio ennoviado con la hija de un municipal. Y por eso fue a rodar los padres nuestros. Y le pregunta también al municipal, por favor, ¿por dónde se va a la calle? No sé qué. Pues eso es muy fácil. Usted coge toda esta calle, va a todo derecho, llega a una placeta, en esa placeta, usted a la derecha, sigue a la derecha. Y a otra placeta que en el centro hay un Cristo, al Cristo que le den por culo, usted no hace acaso, siga de frente. O sea, que era, estuvo bien lo de los padres nuestros, estuvo bien. Luego resulta que las imágenes que habíamos rodado les parecieron poco pías. Y le echaron una bronca a Lalo Vallejo cuando lo vieron aquello, al visionado acudieron el narciso Ibáñez Serrador, Rafael Anzón, no me acuerdo quién más, otro realizador y Lalo Vallejo. Y cuando ven los padres nuestros, dicen, pero ¿a quién le has encargado tú estos padres nuestros? Dicen, pues a Mendeleite, a Cuerda y a Josefina. A Tres Rojos, a Ateos. Pero, coño, yo no pregunto filiación para encargar padres nuestros. Pues no nos los pagaron. Bueno, pues encargaron tres padres nuestros muy significativos, uno al cardenal Tarancón, que lo rodé yo rezando el padre nuestro, ahora lo cuento, al primado de España, al de Toledo, al monseñor cardenal primado, coño, ¿cómo se llama? Marcelo González. Marcelo, don Marcelo. Mira, ahí lo dijo, dilo más alto. Don Marcelo González. Muy bien, así me gusta. Con todo respeto para él. Nos dicen que hay que pedirles un padre nuestro, yo me voy a rodar a Tarancón, le digo, monseñor, ¿dónde quieres rezarlo? En una capilla, aquí en su despacho, en una butaca. Dijo, yo lo único que quiero es que salga lo virgen de mi pueblo. Tenía ahí una estatuita así, digo, pues eso la ponemos en cualquier sitio, por eso no hay problema. Bueno, mientras que iluminaba, yo le digo, monseñor, ¿y cómo lo tratan aquí las monjitas? ¿Qué tal le dan de comer? Pues yo, o sea, el tío se estaba fumando un cohibas que daba gusto verlo. Y dice, te digo la verdad, digo, hombre, no me va a mentir un cardenal. Dígame la verdad. Y dice, con mejor voluntad que atino. Pues bueno, lo hice y ese les pareció bien, era el sentado en una butaca, rezaba a un padre nuestro y ya está. Pero el de Toledo quería que fuese en una de las capillas de la catedral, que es una cosa estupenda y que fuese un poco solemne. Pero yo, solemne, no lo oí. El problema estuvo cuando hubo que meterle por debajo de la sotana el micro de corbata y había que ponérselo por aquí y tal. Dice el de sonido, pero ¿qué le digo yo al cura este para meterle el micro por ahí? Yo qué sé. Y entonces terció un eléctrico que había, que era tartaja y enorme, gigantesco. Y dice, yo le meto el reno, no hay problema. Y entonces dice, papá, padre, habrá, 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 se de piernas que le voy a meter. Y entonces lo ves a don Marcelo mirando para abajo, asustadísimo, el otro allí maniobrando por pierna arriba y el equipo muerto de risa. O sea, que fue un espectáculo aquello. Habría que haber hecho un making of del padre nuestro, del cardenal. Bueno, ya no me enrollo más, yo ya no hablo. Muy bien. Esto puede terminar, si me dejéis que siga hablando, podemos hacerlo de Augusto Martínez Torres, que en una mesa redonda de esas que siempre son alargadas, que estábamos siete u ocho, empezamos a hablar y él intervenía al último. Dijo, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Lo mismo hizo Jordi Sosia en una conferencia en la que él tenía que hablar de Manuel Vicente. Terminaron de hablar todos y cuando le tocó a él, él dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y yo no soy orador. Julio, ¿y qué estaba yo pensando mientras contaba ese sucedido José Luis Cuerda? ¿Cómo será el concepto del tiempo que tienen los cardenales? Porque esta gente tan... Me preguntas a mí. Yo te pregunto porque tú eres un hombre con gran sentido en el tiempo, como buen poeta que eres. Sí, pero no de los cardenales. O sea que... No, estaba acordándome también de una anécdota de un paisano, medio paisano tuyo, Federico Muelas, un poeta de la posguerra, de Cuenca muy ceremonioso y parece ser que cuando empezaba a hablar se eternizaba y era muy pesado. Yo no lo llegué a conocer. ¿Y por qué te sugiero yo por lo de paisano? No, por lo de Muelas. Por lo de Muelas. Por lo de alargar el discurso que decías tú. Y hay unos versillos que son geniales de Federico Muelas que dicen, porque por lo visto cuando empezaba a hablar ya no acababa nunca, y cuando empezaba a leer dice, en el portal de Belén habla Federico Muelas. Cuando Federico acaba los pastores son abuelas. Y me parece puro surrealismo manchego. Pues no, yo a los cardenales no te voy a contar. Yo venía, venía para acá y me venía acordando y se lo he dicho a José Luis, que nunca se lo he comentado y lo voy a contar. ¿Cómo conocí yo a José Luis? ¿Cómo fue? Él no se acuerda de nada y yo poco, pero yo sí me acuerdo verlo allí, en un sitio muy bonito y en una situación disparata. Voy a alargar, a cortar el cuento para no convertirme en Federico Muelas. En el año 1983. ¿Qué día? El 23 de junio, víspera de San Juan. Ahí te jodió. Ahí te jodí. No, no, no. ¿Era una pregunta pertinente o intrépida? No, no, era una que yo esperaba, por eso traía la fecha preparada. Pues yo trabajaba, recién llegado a Madrid, colaboraba en diversos sitios y colaboraba, entre otros lugares, en una revista que la gente mayor recordará, lo demás ya no, que sea Teleradio. Hombre. Hombre, no, hombre no, díselo tú a los que tienen menos de 40 años que ya no saben. ¿Quién se acuerda de la revista Teleradio? Yo escribí una vez. Poco, montón de gente. Pocos. Esto se ponen a votar y Ciudadanos. Y además lo que no sabe José Luis es que tiene una vinculación muy importante para mí, sin saberlo ni pretenderlo, con una novela mía y con un día muy importante para mí por muchos motivos. Total, quien me encarga de ir a hacer, o encargué yo, me propuse yo a hacer un reportaje en San Pedro Manrique, en Soria, sobre el paso del fuego, por eso me acuerdo que era el 23 de junio. Y, ¿sabéis? Ese pueblo donde caminan sobre las brasas, descansos, etcétera. Y, bueno, yo fui para allá con un fotógrafo de Teleradio, en Soria paramos, entonces no había internet. Y en la librería Las Heras de Soria, enrollado en el centro de Soria, compré un libro, digo, no había internet para documentarte sobre el paso del fuego. Y ese mismo día descubrí a José Luis Cuerda y a un novelista que para mí ha sido muy importante, no muy conocido, ya fallecido, Abelino Hernández, soriano, que vi un libro en el escaparate de la librería Las Heras que tenía la hoguera de San Pedro en la portada y el título era muy bonito. El título era, y es, donde la vieja Castilla se acaba. Y lo compré. Seguimos viajes, fotógrafo yo, y al pasar el puerto Oncala, que es un puerto precioso que ahí pasa la ruina de Numancia, pues era junio, estaba todo muy verde, y al pasar el puerto, en aquellas praderas enormes que hay, vemos que hay un rodaje. Estaban todos los grandes del cine, los actores, no me acuerdo, Agustín González, Vicente Aleixandre, todos por allí, con sombrillas. Vicente Aleixandre estaba escribiendo poemas. No, no, estaban todos tumbados y comiendo bocadillo. Manuel Aleixandre, era la que tú te refieres. Ah, Manuel Aleixandre, sí, perdona. Bueno, debían estar montando un plano y estaban todos por allí, ociosos, y paramos. Además, el fotógrafo, como era fijo de la plantilla de televisión, conocía la mayoría de los rodajes y eso, y empezamos allí a hablar con los que había allí, paramos el coche, y en un momento dado, al productor, que lo conocía este, tú estabas allí un poco apartado, pero vamos, el director, el director, el director. El productor era Alfonso García. Y entonces el productor le pregunto yo, yo era un chavalito todavía así jovencillo, y le digo, ¿y de qué va la película? Imaginaros unos prados, se lo hace un puerto y abajo había un pueblo como de 30 casas, precioso, que se llama Mancala, de pastores, con tejas de tal, y me mira fijamente y me dice, ¿ves ese pueblo de ahí? Esos lónderes después de la explosión nuclear. No volví a preguntarme, ya me quedé. Y bueno, seguimos viaje, la película era, mucho la habréis visto, total, una de las, dicen los críticos, la primera película de la trilogía que daría pie a la, para mí, gran película de los últimos, no sé cuántos años. Medio siglo. De cine español, medio siglo por lo menos. Amanece que no es poco. Y justo ese día, digo, porque es un día que me trae muchos recuerdos, te descubrí a ti, descubrí a Abelino Hernández, vi Londres después de la explosión nuclear, y luego vi la explosión nuclear, de verdad, porque llegamos a San Pedro Manrique a media tarde, vimos los preparativos de la hoguera que pasan a las 12 de la noche, y como andaban por allí las charangas, todo el mundo bailando por allí, yo en un bar me puse a ojear el libro de Abelino Hernández, y en concreto el capítulo, que habla de la sierra de Alcarama, la sierra pobre de Soria que limita con la ría. Y leí, hablaba de tal, y dice, y la, la, hablaba de la despoblación, de aquellos pueblos que cuando la Mesta tuvieron gran importancia y vinieron a menos, ¿no? Dice, a poco que te desvíes de la carretera principal, te encontrarás las ruinas de Aldalcardo, Taníñe, Armejún, Navavellida, Fuentebella, Crijos, Villarijo, La Cuesta, La Mata, y Corto, da mal nombres, porque te canso, no porque te hayas dicho ya la mitad de la relación de pueblos abandonados por sus habitantes. Y uno de los que citaba era Sarnago, que había visto letrero desde Oncala hacia San Pedro Marrique, y entonces le dije al fotógrafo, que andaba haciendo por allí fotos, y digo, oye, voy a dar una vuelta y vuelvo en tu rato. Y cogí el coche y me fui hacia Sarnago, que había visto letrero, y es el primer pueblo abandonado que yo vi en mi vida. Abandonado, en ruinas, sin nada. Y ese día surgió, seguramente no, ese día surgió la lluvia amarilla. La idea de la... Por eso digo que tenemos mucha más vinculación de la que tú crees, de la que yo creo, y no he contestado a los cardenales, pero bueno... A partir de ahora, amigos. Tú y yo, amigos a partir de ahora. Porque además le tengo que agradecer que se ha enrollado tanto como yo, con lo cual yo ya no quedo mal. Empatado, cosa que no sucede siempre en el futuro. Pero ahora me tienes que dejar porque es que lo de Total tiene su cosa. ¿Lo de? Lo de Total. Ah, sí, sí. Lo de ese mediometraje. Eso me lo encargan a mí. En televisión me llaman para que haga un especial... Yo había hecho ya Pares y Nones, la película primera que hice para cine. Pares y Nones. Pares y Nones, ¿y qué he dicho? No, es que... No te pongas picajoso. No, yo repito porque yo esta mañana estaba ahí atrás y cada vez que decían un título de libro, había una chica de libro, de película, había una chica que apuntaba y siempre me preguntaba, ¿cómo dijo? Y entonces yo, por si acaso está la chica, se lo vuelvo a decir. Pares y Nones. Pares y Nones. Me llaman para ver si tengo algún guión para hacer un especial de estos que Televisión mandaba a festivales. y entonces yo le digo que sí, que tengo muchas historias, le cuento la de Mala Racha, le cuento Dramones, yo siempre lo que escribía era cosas muy sesudas y tal, yo no dije, comedia, esas chorradas, no, coño, no. Y al que hace cine, pues, Dreyer, joder, no te vas a conformar con Comechini. Bueno, entonces les cuento, empiezo y me corta y dice, no, 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 pero algo de risa. Y me entró una depresión instantánea, no intermitente, sino que hago pares y Nones y voy a tener que estar haciendo comedia ya toda mi vida, me dio mucha tristeza aquello. Y digo, bueno, paré en la casa de campo y ahora voy a confesar una cosa íntima que no hay que confesar nunca, pero que ya estamos en confianza. Paro el 5.000 y me pego una llantina. Y digo, pues, joder, la hemos jodido, tal, acaba de nacer mi hija, la mayor, digo, tengo que trabajar porque la tendré que alimentar, se me juntó todo. Y entonces, digo, pues voy a escribir algo de mi humor. Yo no había escrito nunca en el tono de Total ni de Amanece, que no es poco, ni eso, yo escribía intentando escribir bien. Con gran sentimiento. Sí, claro. Total, que escribo Total, me la aceptan, les gusta mucho y la presentan. Esto va al Festival de Monte Carlo. Pues muy bien, pues estupendo. Es obligatorio que Televisión ponga los programas que va a mandar a festivales antes. Tiene que estrenarlo en su cadena de televisión y en su país. Y al día siguiente de pasarla por Televisión Española, un amigo mío, Jesús Martínez León, me manda rápidamente, no, me llama, me dice, oye, José Luis, me tengo que ir a trabajar, pero no leas lo de Ángel Fernández Santos. Y me cuelga. En El País había media página que se titulaba Total, Coma, Nada. A partir de ahí iba peor. Eso era lo mejor de la crítica, el título. Y empezaba diciendo algo así como una sucesión de chistes sin gracia, todo malilvanao, personajes que no van a ningún sitio. Entonces dije, pero es que lo que no quería es que yo hiciese esa película, quería que hiciese otra, pero es que esa es así. Yo tengo que dar una masterclass que llaman ahora una mierda de estas en la Carlos III dentro de dos días sobre el guión cinematográfico y de televisión. Y le voy a decir, eso está en los libros. Lo que se pretende que se enseñe de guiones es eso del tercer acto y del acto de no sé qué y el giro y no sé qué puñetas. Pero hay películas que no tienen, no sé, pues a ti te dicen como tienes que... Eso lo alegó un crítico en el fallo del premio... No sé si de la crítica o el premio nacional para no darme el premio. Claro, bueno. Queda poesía. Estoy más guapo callado. Mejor callado entonces, ¿no? Oye, déjame introducir un... Bueno, termina y luego yo introdujo. Termina y con total, en total hubo varias cosas que estuvieron bien. Conocí a Ciglios, conocí a gente estupenda y la localización fue maravillosa. Oncala es el principal puesto de paso de Torcácer que hay en España. O sea, allí se juntan no sé cuántos fusiles, ametralladores incluso y matan miles de palomas. Van los vascos allí a disparar. Sí, sí, al amanecer ya están pegando tiros. Y conocí a gente que estaba muy bien, fue un rodaje. Bueno, pues para mí, total es programática de muchas de las cosas que he hecho después. Porque en un solo plano, que es el primero de la película, hay una panorámica que recorre la sierra de Oncala hasta llegar a un pueblecito que se ve una torre de iglesia y cuatro casas que es Oncala. Entonces, se oyen perdices cantando y perdigones de reclamo. Porque mi padre siempre fue cazador y yo quería hacerle un homenaje a mi padre cazador. Cazador y jugador de póker profesional en esta santa casa. Mi padre jugaba allá abajo en el salón de columnas y un día apareció por Albacete y dijo, nos vamos a Madrid que gana un piso. Le había ganado un piso a un constructoro. Pero un piso que cuando lo vendimos porque mi padre nos dieron 73 millones de pesetas. 73 millones en una mano es un huevo de millones en una mano. Porque se las dieron además en mano. Le dieron las llaves y nos vinimos a vivir a Madrid. Si no, yo no estaría ahora mismo aquí. Estaría en Albacete diciendo estas cosas o en el seminario todavía. O de cura de Albacete. Lo de cura tendría que contar cómo termina. Bueno, espérate, ya puedo introducir yo mi premio. No, porque voy a decir en qué se basa el que yo diga que eso es programático en mi caso. La panorámica termina en ese pueblo y entonces hay un letrelito que pone año 2794 después del fin del mundo o algo así. Para introducir ya que aquello va de realismo en el estricto sentido de la palabra. Entonces, va a darle una referencia. Y aparece Londres. Sí, sí, aparece London. Allí se ve el pueblecito. Baja la cámara y vemos a Agustín González, pastor de ovejas, con las ovejas delante. Mira a la cámara y le dice a la cámara, Londres. Que vemos que no es Londres. Eso yo ahí no miento. Londres, y vemos que no, vemos que es una mentira. Pero yo no miento, está ahí Londres. Baja la cámara y dice ovejas. Y las ovejas son ovejas. O sea que yo voy a cubrir el universo mundo mental de todo el mundo mundial. O sea que es que allí van a salir cosas que parecen mentiras y son verdad y otras que son verdad y parecen mentiras. Allí va a salir el fin del mundo, el cómo se vienen abajo las casas. El cómo, yo qué sé, Eusebio Lázaro ahoga a su mujer. No, Ciges ahoga a la suya. Porque la mujer de Ciges se hace de ciego y la mujer le hace cruzar la plaza del pueblo todas las mañanas, salta que hay charco, salta y está ciego. Pobre ciego, va para ir pegando unos perigallos, salta que hay charco, agacha la cabeza que hay una rama y está haciendo el ridículo delante del pueblo. Pero este un día ciego que está a ver si es cura su ceguera, se toma un laxante y recobra la vista. Una relación causa-efecto. Obvio, además eso se da mucho en Londres. A mí, si yo, si eso es autobiográfico, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Todo lo que es bueno para los ojos es bueno para los jete. O jete, dijo o jete. Ahora pues vas a traducir. Bueno, total, que de ahí, de ese total al que, yo tengo la mala suerte de que el mejor crítico de cine que había en este país que era Ángel. Conocí a su mujer el otro día, a su viuda, que es una tía, tiene una editora de poesía. Sí, Elsa López. Elsa, Elsa. Y le pregunté, ¿escribió poesía alguna vez Ángel? Y me dijo que sí, y que tenía cosas, pero que esa hija no quiere que se publique. Bueno, que si voy a terminar enseguida. Es que le toca a Julio. Julio, yo ya me callo. No, yo te deconturdo. Yo ya me callo. Tú terminas. ¿Dónde estoy? En total... Estás en Londres. No, no, no. En total, eso se emite, me pega el palo Ángel, corro inmediatamente a televisión y le digo al jefe de festival, le digo, no lo llevéis al festival, pues me van a pegar a mi otro palo. Y lo que es peor para la institución es que os lo pegan también a la televisión española. Y me dicen, esto es cojonudo, esto que has hecho. Yo esto va por mis muertos, que esto va a Monte Carlo. Lo llevan a Monte Carlo y le dan el premio especial de la crítica y el premio del jurado internacional. ¿Y a Ángel qué le dieron? La no era buena. Pero si Ángel llevaba razón, lo que él decía era verdad. Lo que pasa es que yo quería esa verdad, no la suya. Luego, si viene a cuento, hablo más. No, pero es que yo le quería contar una cosa a ustedes y a ellos que decía nuestro amigo y gran maestro Rafael Ascona al respecto de lo que dicen los críticos de las cosas que se emiten o que se escriben o que se producen. Y decía Ascona que cuando te encontraras con el autor de cualquier cosa de estas, una obra de teatro, una novela o una película, lo que tenías que decirle con mucho énfasis para que no hubiera discusión ni te preguntara nada, si era un escritor, por ejemplo, y había escrito una novela, había que decirle rápidamente, esto es una novela. Con lo cual no decías nada, pero el otro creía que tú habías escrito el paradigma, ¿no? Es que me lo pones a huevo. Esto es una película total. Yo escribo a base de tuites y de seleccionar tuites, escribo una cosa que se llama «Sea maestro, es una cabra, llevas mucho adelantado». Bueno, y es un libro. Y es un libro, lleva dos ediciones y todo. Exactamente. Pues eso… Yo soy testigo. Voy a… No, ahora cuento lo tuyo también. No, no. No. Llego al corte inglés y digo «¿Tenéis… Sea maestro, es una cabra, llevas mucho adelantado?» Dice «Sí». Dice «Sea maestro, es usted el que lo ha escrito». Digo «Está muy bien informado». Digo «¿Dónde lo tienes?» Dice «En economía». Digo «¿Y por qué está en economía?» Dice «¿Y dónde va a estar?» Digo «Pues mire, usted ponga en una estantería que ponga cosicas». «Cosicas». Pone usted esto y dice «A este lo pillo yo», dice la señora aquella. «¿Y qué más pongo?» Digo «Pues ponga camino de Monseñor Escribá de Balaguer, ponga la Biblia y algo más se me ocurrirá». Pero es que la estantería, que no tiene que ser muy grande. Pero no me lo ponga usted en economía, que ahí no lo busca ni Dios. O sea, ¿cómo van a buscarse a maestro, es una cabra? Ahora, Julio… Yo, antes que nada, a este señor… No, no, es que esto lo tengo que hacer cuantote, pues si no, se me va a pagar. Si no, no te deja. Es que él cree que a él le pagan por palabras. ¿Y no? ¿No? No, te pagan por suspiros. Adelante. Yo le debo la vida literaria a este hombre. ¿Ah, sí? Sí, ¿ah, no? No lo sé. ¿Por qué se publicó lo primero mío? Por una llamada. Este tiene tres teléfonos. Con uno habla así con esta oreja, con el otro con esta. Y el otro lo lleva por si se le estropea alguno de los dos. Hice una llamada a los de Martínez Roca, me llamaron, les llevé tres cosas, publicaron rápidamente una, me juraron que publicaban la otra. No se la he dado todavía. Ah, bueno. Cosas así. Y se lo agradezco mucho, públicamente. Pero eso era un libro. Sí. Eso es una película. No, 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 eso son artefactos. Déjenme intervenir. Con cositas. Déjenme intervenir porque si no después no me pagan. Julio, es muy interesante esa conexión con cuerda que además resulta azarosa vista desde hoy. Seguramente había un montón de razones por las que ustedes se tenían que encontrar. Pero lo que es muy impresionante es esa visión que coincide con el rodaje de Total que va de la destrucción del mundo y ese encuentro tuyo con el pueblo que te dio la idea de la lluvia amarilla. Del mismo modo que de Total se deduce toda la obra de cuerda, de la lluvia amarilla es como si fuera la caja negra de tu propia obra literaria, tanto de viaje como pética, como si siempre hubieras estado buscando el centro de lo desaparecido. Me gustaría que dijeras qué supuso para ti la lluvia amarilla y sentimentalmente qué supone para ti ese símbolo de la devastación. Bueno, yo todo esto que he contado de aquel día es que me quedó muy grabado aquello porque… No sabes lo que me alegro que te haya podido influir un milímetro en ese artefacto que escribiste, que es una preciosidad. Eso es una novela. Y eso es una… No, yo… Es que aquel día yo ni sabía quién era José Luis Cuerda, ni sabía que era Total, ni sabía nada. Yo era un chaval de veintipico años que iba a hacer allí un artículo y el… Pero es que se… Hubo, como era lo que decía Leire Pajín de Zapatero, una conexión planetaria. Eso es. Exactamente. Planetaria es el planeta. Conocí a José Luis Cuerda, conocí a Abelino Hernández, que vuelvo a repetir, que fue un escritor que a mí me marcó mucho por el mundo que contaba y por la visión que daba de todo este mundo, que es… Tiene y no tiene nada que ver con Total, con Amanece que no es poco, con El bosque animado, con todo este mundo, que en el caso de José Luis va por otro camino, pero es que al final es que la lluvia amarilla habla de Londres después de la explosión nuclear. Es decir, en Europa, en España, en el último medio siglo ha habido una explosión nuclear sin desprendimiento de átomos y sin… Pero que ha supuesto un auténtico genocidio cultural y antropológico, que es la desaparición del mundo tal como lo concebíamos. Y los 4.000, 5.000 pueblos abandonados que quedan por las montañas, del estilo de Oncala, que Oncala no está abandonado, pero alrededor hay muchísimos pueblos abandonados, es un poco el mundo que cuenta José Luis en esa película y en algunas más, porque la adaptación, por ejemplo, del cuento de Manolo Rivas de La lengua de las mariposas habla también indirectamente de la desaparición de un mundo que ya forma parte de la antropología y de la arqueología cultural española. Por eso, aunque la lluvia amarilla, clave literaria, no tenga nada que ver con Amanece de los Pocos, yo creo que hay muchas más conexiones de las que parece, o yo quiero, me apunto al tanto, detenerlas, igual que con la obra de Abelino Hernández. Pero en estilos completamente distintos seguro está en clave de humor, porque claro, yo es que cada vez que veo Amanece, hay dos películas que yo puedo ver, igual he visto más de 50 veces que no me canso y me río cada vez más que la anterior. Y además la comparación no es como la de Fernández Santos, es La vida de Brian y Amanece de los Pocos. Mientras más las veo, más me gustan y más me río. Lo cual no es un halago al uso, sino que quiere decir que eso es una película, que es ese tipo de cine o de literatura que no se agota nunca. Y además siempre pienso una cosa que tiene que ver con un paisano tuyo, que hace siglos que yo no lo veo, el poeta Antonio Martínez Arrión, que es de Albacete. Tengo que comer esta semana con él, porque ha de la coincidencia, de ayer me encuentro con Aute, y me pregunta por Arrión que hace tiempo que no lo ve, digo, voy a quedar con él. Arrión ha salido cuatro veces en los tres últimos días, azarosamente. Oye, no, no con nada, pero yo me acordé de él ayer. Está bien, ¿no? Arrión, no estarás por ahí. No, pues Antonio Martínez... No, está viendo el partido, es una persona decente. Antonio Martínez Arrión me contó, y te habrá contado a ti, y le habrá contado a mí, que cuando era un joven poeta... Perdóname, recuérdame luego, yo tengo una cabeza espantosa, recuérdame que te hable de la lluvia amarilla. Martínez Arrión contaba que cuando era un joven poeta, fue a ver a Josep Pla, creo que era Josep Pla, y a enseñarle los poemas cuando era un chavalillo, y Pla, después de leerlo, le miró de arriba abajo y le dijo, ¿cómo se puede ser tan decadente siendo de Albacete? Pues yo la pregunta que tengo también es cómo se puede hacer ese cine que tú haces siendo Albacete, ese punto que ya, esa especie de surrealismo carpeto-betónico-vallín-clanesco, ¿eso viene de la Sierra de Alcarazzo o del Seminario Albacete? Es que tendríais que haber conocido a mi tío Julio, a mi abuelo Julio, a mi tío Luis Gildo, a mi abuela Filomena, para que veas un poco, es que yo cogí una perspectiva, mi primer recuerdo, de verdad, de mi vida, lo tengo que poner, mi hermana se enfada cada vez que lo cuento, pero me lo tengo que contar. Mi padre me coge en brazos a las ocho de la mañana o algo así, yo tenía tres años, mi hermano Abel seis, a él lo coge de la mano y a mí me coge en brazos, y me lleva al dormitorio donde acababa de palir mi madre, en mi casa, en la calle Herbalderos. En ese momento la comadrona estaba alabando a mi hermana Rosario. Y cuando entramos, ella estaba con eso que les ponen las piernas así para arriba y les echan por los detalles y tal, y dice, tan pequeña y con amorranas. Es mi primer recuerdo de esta vida, yo no tengo la culpa, eso te lo encuentras, tú no lo buscas, yo no lo preparé, no escribí el guión. ¿Y cómo te acuerdas de eso? Pues que me acuerdo, joder, porque se me quedó grabado, que tan pequeña y tenía amorranas. Yo ni sabía lo que eran las amorranas, pero me aprendí la palabra. Juan Rulfo le preguntaron una vez que por qué había dejado de escribir y dijo, porque se murió mi tía Filomena, que era la que me contaba las historias. ¿Quién dijo eso? Juan Rulfo. Ah, Juan Rulfo. La abuela Filomena, que nunca me contó nada. Lo único, yo me acuerdo de mi abuela Filomena, que saludaba al padre de mi padre, a mi abuelo Julio, le decía, buenos días, buenos días, que hay Filomena, que la vejez es muy mala. Oye, José Luis. Espera, no, no, que no. Martín de Sarrión. El primer desnudo de mujer que yo vi en mi vida. ¿Antes de ir al seminario? Sí, con seis años o así. El de mi abuela Filomena. ¿Qué tal? Era una desorganización completa aquello. ¿El cuerpo? El cuerpo aquel, yo no sabía por dónde iba cada cosa, ni para qué valía, ni para aquello, ni nada de nada. Entonces, ¿de qué voy a escribir? Después de un amanecer tan traumático como tuve yo en mi vida. Ahora, dime una cosa, dime una cosa. Te están aplaudiendo a ti, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Eso es que les ha asustado. Total, nada. No, que quiere que me vaya y dice, a ver si se asusta, al ver que aplaudo. José Luis, ha dicho Julio. No, una cosa, perdóname, que es urgente. Vamos a ver. A mí de la lluvia amarilla lo único que me chocó fue el título. ¿Por qué? Coño, porque hay una cosa, una práctica, parece ser de que alguien se mea... Coño, de la película de Woody Allen que a mí me dejó perplejo. Ah, pero esa es la lluvia dorada. Pues da lo mismo amarilla que dorada. Pero vendí mucho gracias a eso. Gracias a la confusión. Pero creyeron que era de autoayuda. ¿Te dijo alguien ese tipo de comparación? Sí, muchas veces. Incluso un escritor muy conocido español, cuyo nombre no diré, escribió... No, porque no viene a caso, escribió unos versos en una revista satíricos que decía como la canción de Agüita Amarilla. Dice, y un poeta o un no sé qué, que echan una meadilla y le llaman lluvia amarilla. Yo vendía un escritor que tú conoces mucho, escribía versos satíricos y paródicos y anónimos y eso. Y luego vendí también mucho entre el público ecologista porque lo confundían con la lluvia ácida. Con lo cual eso explica el éxito de la novela. Hay que procurar poner títulos que sean, que tengan por lo menos una interpretación chusca. Bueno, también existe un... Perdona, 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 hablando de Amanecer. Hay un partido político que se llama Amanecer Dorado. Sí, sí, sí. Tendrá que ver también... Es una mezcla de tu película y mi novela. Lo último de esto. Has leído una cosa de... Yo no sabía que Tonino Guerra era poeta. ¿Qué era? Poeta. Era violista. Y un grandísimo poeta. Pero grandísimo. Yo me lo encontré en la librería... Bueno, en una librería veo en el escaparate obra poética editada por la Fundación José Hierro. José Hierro, del pueblo que sea, hay una fundación y es la que editó ese libro. Está editado en una fundación de Alcovendas. Y es... Obra completa, poética. Fabulosa la edición. Sí, yo abro ese libro y el primer poema que leo está en friolense, además. Está en su lengua. Dice, yo me he llevado alegrías en esta vida, dice, pero ninguna como el día que me soltaron del campo de concentración, porque a los 16 años lo meten en un campo de concentración por judío, por... Y dice, pero ninguna como el día que me soltaron, que vi una mariposa y ni siquiera me apeteció comérmela. Como ustedes habrán comprendido. Entonces, ¿tú te acuerdas ahí que hay un libro dentro de las obras estas? Como Messi. Hay un libro que se llama La Miel. La Miel. Yo toda mi vida he querido adaptar La Miel y hacer una película. Ahí hay un peliculón. Mientras que en tu novela yo no me atrevo, porque, fíjate, el lenguaje de tu novela yo no sé hacerlo en cine. Pero te voy a decir una cosa. La Miel es acojonante. La Miel es acojonante. Que no le quita acojonancia a tu libro. Pero hay una novela que me recuerda mucho, es el libro de poemas de Tonino Guerra, de La Miel, que es el mejor de la antología. Además, es un libro que él escribe cuando deja Roma y deja a todo el mundo de Cinecità y tal, y vuelve a su pueblo donde quedan cuatro como tu tío Julio y tu tía Filomena y tal allí. Y entonces escribe de cosas importantes. Pues una gallina que va por la vía abandonada del tren. ¿Tú te acuerdas un momento en el que la imagen de la gallina y el telegrafista que sigue allí? Y el telegrafista que ya no manda telegramas, pero sigue allí. Pero sigue allí en su puesto. Pero hay un momento en que son dos hermanos, el que se ha quedado a vivir en el pueblo y el que llega de Roma. Y el que se ha quedado a vivir en el pueblo ve que salen de Roma de paseo. Y es el punto de vista de este que dice, ahí está. Pues sale ni saluda ni nada, ya se va. Dice, ¿a qué hora vuelve la mirada? ¿A qué hora vuelve la vista? Pues no la vuelve. Pues te iba a decir, hay una novela, si no la conoces, que es así que tiene también un... Es lo mismo, pero en escandinavo. Una novela que se llama... Digo, por lo de la miel. Mi padre tenía colmenas. Y entonces es un mundo que a mí me es muy cercano y que tiene un aroma de romanticismo que a mí me llega mucho. Y todo lo que tiene que ver con la miel, con las abejas. Porque al final, hace poco yo escribí una columna en el país que era que se llama la miel. Y hablaba, sabéis que están desapareciendo las abejas. Y si desaparecen las abejas, desaparecen... Bueno, esto es apocalíptico, desaparecería el mundo porque las abejas son las que polinizan los árboles, etc. Y entonces, hay en el mundo de las abejas algo más que una metáfora. Y en el de la miel, que al final, los yihadistas, los Artur Mas, Rajoy, el otro, no sé qué... Somos una tontería todos al lado de que las abejas polinizan o no las floren. Y hay una novela, que si no la habéis leído, por recomendar algo literario, de Lars Gustafsson, un escritor sueco, un novelista sueco, que se llama Muerte de un apicultor, que es de las novelas que a mí me han impresionado, que es un maestro jubilado, que vive en el campo, está divorciado, y lleva dos o tres libretas, y es lo que apunta sobre las colmenas y sobre su vida. Son reflexiones como lo de la gallina de Tonino Huerra. Y hay un elemento inquietante de toda la novela, que es que ese día por la mañana, le han llegado los resultados de una biose, ya que la han hecho en el hospital de Estocolmo, o de Jetebor, o no sé dónde, y no lo abre, por miedo. Entonces, está siempre en la mesita, en sobre, con el diagnóstico, y acaba la novela y no saben lo que pone en el sobre. Y es una novela que, si te gustó, Libro de la Mies de Tonino Huerra, es también pura poesía, porque es una literatura escandinava. Ese libro de Gustafsson incluye una anécdota autobiográfica suya que es muy emocionante. Él va en un medio de transporte y una chica muy guapa, que está, evidentemente viaja por su cuenta, decide que necesita dormir. ¿Has oído? Como es guapa, viaja por su cuenta. No, viaja por su cuenta, no va con él, quiero decir, no va con él. Y entonces ella encuentra que el regazo suyo, el regazo de él, es el adecuado para descansar, y entonces reposa sobre él y tienen una historia de amor, también tan hermoso como la miel. Por cierto, ustedes han dicho que la miel es acojonante, pero el espíritu de la colmena también. Sí, 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 gran cosa. Que es la consecuencia. Y gran guía. Oye, pero tengo que darte una mala noticia rápidamente. ¿Que van empatados? No, no, no me están dando los resultados, pero me están enseñando un número que es los cinco minutos que nos quedan para terminar. ¿Y quién se enseña lo de los cinco minutos? Ah, yo pillaste así. ¿No será que han marcado cinco, alguno de los dos equipos? No, no. Bueno, decía Julio... Pero que es verdad, está allí el letrerito. Julio pronunció... Que lo mires, que te conozco. Ah, es allí. Sí, sí. Entonces, cinco a cinco. Es el quinto round. ¿Aquí también lo enseñan? Sí, sí, también. Cinco a cinco. Ahí no. Ahí no. ¿A que seguimos? Pero está ganado que tiene cinco letras. Sí. Mira, dijo Julio la palabra humor. ¿Puedo permitirme añadir o citar una impresión que yo tengo con respecto a la obra de ambos, no? En el caso de Julio, a mí me parece que hay música, tierra y melancolía para contar no solo la devastación, sino la vida, ¿no? Porque después de la devastación sigue la vida como un recuerdo latente. Y en tu caso, yo creo, desde mi punto de vista, hay surrealismo y melancolía. Ahí esas películas o esos textos filmados son también pura melancolía, como que tú deseas un mundo que no existe y lo fabricas con imágenes. Yo lo que sé es que en cine ni Buñuel ni su padre han hecho películas surrealistas. El cine no es posible hacerlo con lo primero que te sale. Tienes que decirle a la cámara dónde tiene que poner la cámara. Tienes que decirle el tamaño de plano. Antes has escrito un guión pensando en que eso lo vas a rodar. Y es víctima lo que estás escribiendo de lo que tú sabes que vas a poder rodar y lo que sabes que no vas a poder rodar, etcétera, etcétera. Entonces, inventaros otra palabra. No hay cine surrealista, lo mismo que no hay arte abstracto. La pintura no es abstracta, es bien concreta, está allí. Es que a mí esta tergiversación de las… Es que es verdad. No, no, no. Es que por ahí nos la meten todas. ¿Por el lojete? No, por el engaño, por pensar que somos tontos y el deseo fervoroso que tienen de hacernos más tontos todavía. ¿De clasificar? No, no, pero no por clasificar, sino por hundirnos, por hundirnos. O sea, vamos a ver, ¿existe animal más estúpido que el milmillonario? No, porque se va a morir y va a seguir ahí el dinero ese que él se ha esforzado en robar. Entonces, ese gilipollas mayor es el milmillonario. Pero, mientras que sigamos usando las palabras, confundimos, porque interesa, confundir cultura con producción cultural. Surrealismo con lo que sea. Arte abstracto, porque el crítico de turno no supo qué palabra… Yo no sé de dónde viene la cosa. No figurativo, pues es que tampoco, ni eso. Porque es figurativo, son figuras lo que hay allí. Yo me he pasado la vida en galerías de arte rodando y mi hermano es pintor y mi mujer trabajó 20 años en una galería, etcétera, etcétera. Y por más que veo, digo, ¿de dónde están las tracciones? No veo la idea, veo el cuadro. Entre los cuadros. Y tú, tu poesía, tu narrativa, el mundo que tú has venido narrando, que se constituye de viajes y también de viajes a ninguna parte, que en algún caso existió, a esa ninguna parte. ¿Calificarías esos textos tuyos de autobiográficos, Julio? Es que todo es autobiográfico. Todo tiene que ver, pero no porque cuente la vida del autor, sino porque refleja el alma del autor, el sentimiento y el pensamiento. Si es que tenemos algún pensamiento que valga la pena. Toda obra es autobiográfica porque refleja nuestra manera de ser. Cuando el guardia civil de tu película lo escribiera, se lo escribiera, dices que aquí somos muy de Follner, está reflejando a ti. Y cuando un personaje de mis libros dice lo que haya que decir, lo que dice el personaje, la lluvia amarilla, la noche queda para quien es, pues seguramente me está reflejando a mí. Toda obra es autobiográfica, aunque no tenga nada que ver con la vida del autor. Y es más, lo quieras o no lo quieras. Y lo quieras o no, y lo sepas o no lo sepas. El último minuto yo lo quiero dedicar a la letra Ñ, que es la que preside, como ustedes habrán visto, este festival, al que le auguro gran vida. Por delante. ¿Qué seríamos nosotros, Julio Llamazares, sin la letra Ñ? Pues a mí es lo único que me queda, porque había otras dos que me gustaban mucho, que además una por motivos casi personales, que eran la Ñ, que me la han quitado, con lo cual yo ahora ya… No tienes ni pueblo ni letra. Menos mal que ya no voy al colegio, porque a veces te ponen por la L y otras por la L, y en el índice de la editorial no sabes por dónde viene. Y había otra que me gustaba mucho, era la CH, la CH, también la quitaron, porque los académicos… ¿Y para qué te diría la CH, la CH, para decir CH? Bueno, para que haya otro académico más a los que les hace ilusión esas cosas. La CH más la mayúscula. Y la Ñ yo le tengo mucho cariño, porque además es la que nos distingue, porque es una letra en extinción. De hecho, la han querido quitar muchas veces, sobre todo los informáticos, porque parece ser que a la hora de hacer el teclado… Pero vamos, la Ñ o la… no sé cómo se llaman, alemán, la S es alemana, son letras que por su singularidad identifican a un país, identifican una cultura. Y a mí me parece muy bien que los organizadores de esto le pongan el nombre de la Ñ. Es una letra simpática, no se ha metido por nadie. Y además, si vas al diccionario, es la que menos palabras tiene que empiecen por Ñ. Con lo cual, bueno, pues es una minoría lingüística, y como todas las minorías hay que protegerla. ¿Tú qué opinas de la Ñ, coño? Yo opino que este mundo va muy mal. Es que el mundo va muy mal. Es la única opinión. Una… ya me he liado. Bueno, mientras tanto yo les voy a decir… No, 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 lo voy a suplantar, lo voy a joder cuando sepa de lo que voy a hablar. El otro día cuenta que estabas tú también. ¿Te acuerdas cuando contó en su último libro, en la presentación del libro, lo de su hija, el niño, su hija, niña y su nieto? Este señor tiene un nieto de cuatro años. Y en una… yo lo he contextualizado, digo, eso es que estaba hablando una reunión de amigos y estaban hablando y tal, y se le ocurre a Juan preguntarle a su nieto, ¿qué palabra del español? ¿Cuál es la palabra que a ti te gusta más? Y dice el niño, hipótesis. La había escuchado un rato antes, ¿eh? Sí. Por eso la dijo. Los niños son como las personas. Pues yo pienso que todo es hipotético. Eso lo pones en una película y te dicen que es surrealismo. Exactamente. Bueno, yo les voy a contar… un segundo nada más. Les voy a contar algo que decía mi madre para explicarme de dónde venían lo que ustedes llaman aquí tacos. En la península se dice tacos, ¿no? Sí. Y en Canarias y en América se dice palabrotas. Entonces, ella me explicó lo siguiente. Me lo dijo en verso y si se fijan bien, cada verso de esa cuarteta, como se llama, tiene la ñ dentro, lo cual es un buen homenaje al emblema de este festival. Decía, el coño es una maceta donde se planta el carajo y si no retoña el gajo, denle parte a la puñeta. Muchas gracias. 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 Gracias.